Limusín CC les informa que el alquiler de vehículos con conductor es una alternativa elegante y asequible al taxi. Disponibilidad sin esperas. Su chofer privado le estará esperando en la sala de llegadas del aeropuerto con un cartel con su nombre para acompañarle hasta el vehículo y ayudarle con el equipaje. Todo sin costes extra. Un taxi no realiza este servicio. Precios cerrados. Sabrá desde el primer momento el coste de su traslado. A precio cerrado. Por lo que no tendrá sorpresas al llegar a su destino. Número de plazas. Con un vehículo de alquiler con conductor puede conseguir hasta nueve plazas incluyendo al chofer. Evite dividir a la familia o al grupo con el que viaja. Y la espera hasta que haya vehículos disponibles para trasladar a todos sus acompañantes.